La Guardia Civil rescata medio centenar de animales de una perrera ilegal ubicada en la localidad gaditana de Chiclana, donde su propietario los hacinaba sin proporcionarles agua ni alimentación adecuada ni las condiciones elementales de habitabilidad, y encontrándose los animales encerrados en distintas jaulas entre sus propios excrementos y algunos de ellos sin ni siquiera poder ver la luz. Al propietario se le ha imputado un delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos, estando prevista su declaración en sede judicial. Esta actuación se inició una vez que la Guardia Civil recibió diversas denuncias presentadas por distintas administraciones, asociaciones protectoras de animales y vecinos de la zona. Los agentes de la Guardia Civil, apoyados por agentes de la policía local, fueron sacando uno a uno los animales de aquel lugar, comprobando que la práctica totalidad de ellos carecía de microchip de identificación. Asimismo, tuvieron que proporcionarles agua, ya que los animales se encontraban deshidratados. Tras la intervención del seprono, los 42 perros, 3 gatos, un caballo, un pony y un asno, han quedado bajo el cuidado de distintas protectoras de animales locales. Gracias. Gracias.